Este domingo 25 de junio tendrá lugar el Tuxtla Gutiérrez del segundo concierto PRIDE por el Coro LGBT Chiapas en el marco de actividades por el Día Internacional del Orgullo LGBT. Vamos a tener nuestro concierto PRIDE 2023, un concierto que hemos estado preparando desde el mes de abril, finales del mes de abril. Vamos a trabajar de la mano con un gran artista chiapaneco, Quique Birrueta y también con Birrueta Music y va a ser un concierto muy especial que no se ha visto aquí en el estado. Tomamos inspiración claramente de nuestro coro hermano, el coro gay de la Ciudad de México para presentar un show con una calidad de ese nivel. En esta presentación se tienen programadas diferentes actividades que complementarán la parte musical como presentaciones dancísticas y módulos de salud sexual. También vamos a tener la presencia de un grupo de baile que se llama 9-1-1, que son unos chicos talentosísimos bailarines originarios aquí de Tuxtla Gutiérrez, 100% chiapanecos. También en el concierto vamos a tener a la Secretaría de Salud aplicando pruebas de VIH, regalando condones y dando información acerca del pre. El primer coro de este tipo en Chiapas nace de la necesidad de mostrar el talento LGBT chiapaneco. Por apenas año y medio de creación, pretenden presentarse en distintos espacios de la entidad y del país. Tuve la oportunidad de participar en un concurso de canto y vi que había muchísimo talento y muchísimo de ese talento también tenía ganas de estar en el escenario. Entonces dijimos junto con el director musical Alex Lerma que tenemos que hacer algo. Le dije, tengo ganas de hacer esta locura, que onda, jalas, por unas tortas. Me dijo, vamos por esas tortas. Y aquí estamos un año y medio después dándolo todo y no solamente dándole visibilidad a la comunidad LGBT, sino también a la comunidad artística en nuestras próximas presentaciones ya ahí en la capital del país. Después de esta actividad, recorrerán los principales municipios de las regiones de la entidad. Invitan a la ciudadanía a asistir a esta actividad, la cual tendrá lugar el domingo 25 de junio. Tenemos también planeada hacer una gira durante el mes de julio, agosto, septiembre por diferentes municipios, los más importantes de cada zona, de cada región que tenemos en Chiapas, porque no podemos ser el coro LGBT de Chiapas y quedarnos solamente en Tuxtla. Pues nos vemos este domingo 25 de junio en punto de las 7 de la tarde aquí en el Teatro Francisco y Madero para que disfruten nuestro concierto Pride, donde pueden conseguir sus accesos. Ahorita ya los van a tener que conseguir en taquilla con un costo de $150 pesos. Por ahí les vemos. Para alerta Chiapas, Erich Andomi. ¡Gracias! ¡Gracias!